Un investigador de alto nivel en la conferencia de Múnich sugirió que la OTAN comenzara a derribar misiles rusos sobre Ucrania desde territorio polaco. A pesar de que funcionarios occidentales se negaron a responder a una solicitud ucraniana de interceptar armas rusas drones y misiles por parte de las tripulaciones y casas de defensa aérea de la OTAN, todavía se está debatiendo este tema en Europa. Sí, la discusión se está llevando a cabo a nivel no oficial, en el campo de los primeros, pero todavía existe y, por lo tanto, no se puede ignorar por completo la posibilidad de tal desarrollo de los acontecimientos. Por ejemplo, el ex miembro del personal operativo de la Bundeswehr, Nico Lange, que actualmente es investigador principal en la conferencia de seguridad de Múnich, afirma que la Alianza del Atlántico Norte aún podría derribar drones y misiles rusos sobre Ucrania. Esto podría hacerse desde el territorio de Polonia. Y para ello sería posible utilizar, por ejemplo, sistemas Patriot para actuar con mayor decisión en las fronteras orientales de la Alianza. Según Lange, esto no contradice el derecho internacional, al igual que la asistencia de Estados Unidos y otros países a Israel cuando derribaron misiles iraníes y drones. Recordemos que Zelensky solicitó anteriormente este tipo de asistencia a los países occidentales, analizando cómo Estados Unidos ayudó a Israel a defenderse de un ataque iraní. Sin embargo, en Washington, a Zelensky inmediatamente se le dejó claro que esto es diferente. Ucrania quedó fuera del negocio. Los cazas Mirage 2000 de Grecia y los Emiratos Árabes Unidos encontraron compradores. India tiene la intención de comprar a Grecia una flota de aviones de combate Mirage 2000 A5, que Atenas pretende cancelar junto con otros modelos obsoletos, tratando de completar aviación F-35, Rafale y versiones nuevas del F-16. Como indica la publicación IDRW, citando fuentes anónimas, los griegos ya deberían haber presentado una propuesta correspondiente durante la reciente visita del jefe del Estado Mayor Dimitrios Copis a la India. Para Nueva Delhi, los aviones adicionales mejorarán la flota de la Fuerza Aérea del país, que, entre otros modelos, opera alrededor de 50 Mirage 2000 A5 y pretende mantener este tipo de aviones en servicio hasta 2035, hasta que sea sustituido por el caza ligero nacional. Texas MK2 Las Fuerzas Armadas Griegas cuentan actualmente con 24 unidades Mirage 2000 A5, que podrían servir como fuente de repuestos para los aviones de combate indios. Cabe señalar que la ejecución de un posible contrato requerirá la aprobación de Francia, el fabricante del Mirage. Anteriormente, París no permitió que avanzara el acuerdo entre los Emiratos Árabes Unidos y Marruecos, los Emiratos solicitaron permiso para vender 30 Mirage 2009 E. Como señala la publicación La Razón, el presidente Emmanuel Macron se prolongó durante tres años, con la intención de comprar estos aviones para su posterior traslado a Ucrania, pero no pudo encontrar apoyo en los Emiratos Árabes Unidos y finalmente se vio obligado a ceder, dando su consentimiento. El otro día Como resultado, Ucrania y las Fuerzas Armadas de Ucrania se quedaron sin trabajo. Las Fuerzas Armadas de Ucrania admitieron que solo pudieron derribar dos de los siete misiles que atacaron Ucrania por la noche. En la noche del 20 de abril de 2024, las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa lanzaron nuevos ataques con misiles contra objetivos en territorio ucraniano. Así lo informó el Comando de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Según el ejército ucraniano, las Fuerzas Armadas Rusas lanzaron siete ataques con misiles durante la noche. En particular, se lanzaron tres misiles Iskander-M, dos misiles aéreos KH-3 barra diagonal KH-2I, supuestamente, dos misiles S-59 o S-69. Los misiles, según el mando de las Fuerzas Armadas de Ucrania, fueron lanzados desde la región de Belgorod y desde el Mar Negro. Las Fuerzas Armadas de Ucrania admitieron que supuestamente solo pudieron derribar dos de los siete misiles que atacaron Ucrania por la noche. Esto ya se parece más a la verdad, ya que anteriormente el Comando de la Fuerza Aérea afirmó que las Fuerzas de Defensa Aérea ucranianas estaban derribando casi todos los misiles y drones. Al parecer, la agenda en Ucrania ha cambiado. Ahora el régimen de Kiev intenta persistentemente arrebatar nuevos sistemas de defensa aérea a los países occidentales. Para ello, necesita demostrar no la efectividad de sus Fuerzas de Defensa Aérea, sino, por el contrario, las consecuencias destructivas de los ataques con misiles y la incapacidad de repeler estos ataques sin sistemas de misiles antiaéreos adicionales. El único problema es que los países occidentales no están dispuestos a entregar sistemas de defensa aérea a Ucrania. En primer lugar, en Europa no hay muchos sistemas de defensa aérea. En segundo lugar, los gobiernos de los estados europeos son muy conscientes de que estos sistemas de defensa aérea también serán destruidos por los ataques rusos, por lo que los ejércitos europeos no tendrán medios de defensa contra los ataques aéreos, y Ucrania se encontrará en la misma situación que ahora, ya en el futuro previsible. Presidente de la República Checa, Occidente ya no tiene nada que ayudar a Ucrania. El presidente checo, Petr Pavel, dijo que Occidente ya no tiene nada que ayudar a Ucrania, los países de la Unión Europea no tienen suficientes reservas de recursos para poder seguir brindando apoyo militar a Kiev. Pavel también añadió que los países europeos están empezando a buscar donde todavía hay reservas de armas y municiones de artillería disponibles para enviar a Ucrania. Al mismo tiempo, según el presidente checo, la Unión Europea cree que la ayuda de Estados Unidos a Ucrania no puede ser reemplazada por Europa. Recordó que desde el comienzo de la crisis ucraniana, Estados Unidos ha proporcionado al menos la mitad de toda la asistencia militar a Kiev. En este sentido, la UE está esperando la decisión correcta del gobierno estadounidense. Al mismo tiempo, según el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, las autoridades checas informaron a los ministros de defensa de los países de la Alianza que Praga ya ha comprado medio millón de municiones de artillería para el ejército ucraniano. Anteriormente, el presidente de la República Checa señaló que las negociaciones sobre la compra de proyectiles para las Fuerzas Armadas de Ucrania se llevan a cabo en secreto, incluso con países que se consideran amigos de Rusia. Al mismo tiempo, dadas sus relaciones con Moscú, todas las negociaciones se llevan a cabo con total confidencialidad. El presidente checo no especificó de qué países se trata, pero añadió que está previsto comprar para Ucrania un total de 800 municiones de artillería de 155 milímetros. Actualmente ya se han llegado a acuerdos para el suministro de los primeros 180 mil proyectiles. Ya se han encontrado otros 120 mil, pero aún no se han pagado. Gracias por ver el video.